Bueno, mano, que dice la gente, mano, que dice la gente Aquí el causa, mano, aquí el causa en un nuevo video, mano El día de hoy estamos aquí de vuelta, mano El día de hoy estamos aquí de vuelta en el Drunking Bar, mamá, guasea El juego de la bebedira y de los coñazos, mano Mucha gente me pidió que hiciera una secuela de esto, mano Porque a la gente le gustó el video anterior, mano Porque a mis fans todo el tiempo les gusta la violencia, mano Le gusta la violencia aquí en la cuestión Le gusta que yo me caiga coñazo con la gente Y bueno, señores, estamos aquí de vuelta para eso, señores También les digo que el juego tuvo una actualización, señores Tuvo una actualización aquí de los payasos, señores Aquí como pueden ver Tiene un lugar nuevo en donde podemos ir a matarnos con los payasos Dígalo ahí, mano ¿Qué pasó, mamá huevo, payaso? ¿Eres mono o eres ardilla, mano? Ah, no me quiere responder, mano, no me quiere responder Bueno, mamá huevo Rescata, mamá huevo, soldo, mano, mamá huevo, soldo Esta vaina te la va a meter por el culo Espérate que te vean un rato, mano Este dedo tiene el nombre del culo tuyo Ya tú vas a ver Tenemos que imponer respeto, señores Y bueno, sin más dilación y sin más habladera de huevo, nada Vamos a pasar, mano Ok, señores, ya estamos aquí Como pueden ver, esta es una fiesta, una cuestión No sé qué coño la madre es Pero yo voy a apagar la música, mano Ya, ahí apagamos la música, mano No vaya a ser que me tiren copyright aquí en el video, mano Ok, señores, ahora sí podemos comenzar aquí con la fiesta, mano Dígalo ahí, compadre, que vinimos a celebrar el día de hoy, señores Coño, como pueden ver, señores Estamos aquí en un penthouse, señores Pura clase, señores Pura clase aquí en los videos del causa Aquí como podemos ver, a pura gente de clase Hablando de negocio y de cuestiones Pura gente de primera calidad Dígalo ahí, mano, dígalo ahí Pura gente hablando de la bolsa de valores Y sus cuestiones, mano Coño, ¿qué pasó, mano? ¿Por qué tú le estás poniendo la mano ahí al compadre, vale? Coño, ¿qué pasó, pues? Coño, me dice, ¿el qué te está pasando, vale? Estás bueno de lo falte de respeto, mano Deja de estar tocando a la gente, hermano Deja de estar tocando a las... Coño, no, vale Este tipo no, vale Yo no entiendo cómo te invitaron para esta fiesta, mano Tú eres búldelo indecente, mano Yo me voy de aquí, señores Deja ir con una mariquera de estarse tocando No, vale ¿Qué es esa vaina, pues? ¿Qué es esa vaina? Eso no es de tipo, señores Dejen de estarse tocando, vale Bueno, señores Nos acercamos aquí a la tabla, señores Y aquí como pueden ver Tenemos todo tipo de alcohol, señores Todo tipo de alcohol Que bueno El día de hoy vamos a celebrar, señores Como dije Así que vamos a ir comenzando suavecito, mano Y nos tiramos una cervecita, mano Uuuuh Alga, mano Ay, chapay esa mierda, mano Coño, mano Pero nuestro muñeco es búlde débil, mano Según y que vamos a comenzar suavecito Con una cerveza Y coño Como que se metió un litro de gasolina En esa mierda, vale Pásame otra, mano Está búlde buena Coño, mano Está búlde buena Bueno, señores ¿Qué piensan ustedes Montar un negocio de perro caliente? Es una buena inversión, señores Es una buena inversión Los perros calientes Llaman búlde a la atención, señores Mierda, mano ¿Qué les pasó a mis compadres de los negocios, mano? Se puso a bailar Y la mazucamba, mano Coño, mano Pero por qué tú estás bailando así, mano Pareciera que te pican las bolas, mano Te cayó sal en las bolas, mano Te cayó sal en las bolas Tú tranquilo, mano Yo lo soluciono Rescata ¿Se te pasó, mano? ¿Se te pasó? Se quedó callado Uy, mierda Me conectaron, mano Ya va, mano Ya va Coño, tú sí eres pasado, mano Tú sí eres pasado Ya tú vas a ver, coño madre Ya tú vas a ver Deja que levante mi muñeco Deja que levante mi muñeco Ven acá, coño madre Ven acá Tú eres bull de los malandros Tú eres bull de los malandros Rescata, becerro Abusador Abusador Tú no sabes que yo estoy aquí En una charla de negocio, compadre Para que tú me vengas a molestar Y pégame un coñazo Eh, pacha para allá, vale ¿Qué tú piensas? Que con tus truquitos Tú me vas a asustar Ah, mamá huevo Coño, mano Este es para nada de recho, hermano Y el problema es que tú te haces la víctima, hermano Tú te haces la víctima Y yo estaba ahí bull de los relajados, hermano Haciendo negocio Y tú me vienes a pegar por la espalda Echa para allá, mamá huevo, soldo Coño, mano ¿Pero qué pasó, pe? Manito, ¿qué pasó? Te me vas a revelar, mano Si yo te cubrí la salna de un patazo Manito, tranquilo Tómate una curda Y sigamos con los negocios, hermano Por favor Uy, mierda Me conectó también, vale Coño, mano Todo el mundo me quiere ver muerto En esta vaina, vale Nos tienen de monigote En esta cuestión, hermano Mierda, le dio la salna Otra vez a mi compadre, hermano Ven acá, yo te rasco, hermano Yo te rasco Yo te curo la salna, hermano Dale Rescata, rescata ¿Se te pasó, hermano? ¿Se te pasó? Coño, hermano Mierda Mierda Mira, ¿qué pasó contigo, mamá huevo pelón? Echa para allá No, hermano Todo el mundo nos busca pleito En esta cuestión, hermano Otra vez tú Echa para allá Vamos a agarrar esta vaina, hermano Vamos a ver qué lo que Rescata, hermano Rescata Con esta vaina Necesitamos a curar la salna, hermano Pele ese culo No, Ale Todo el mundo se nos revela, hermano Todo el mundo está con nosotros No, hermano Mierda, hermano Agárrenlo por ahí abajo, señores A los panas los dejé todo moretoneado, hermano Pobrecito Veanle la cara, hermano Echa para allá Echa para allá ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Me están enciendiendo los músculos Me están enciendiendo los músculos, eh Yo también tengo músculos, eh Aunque yo tenga los brazos como fideos, hermano Yo hago bull de lo calistenia, hermano Así que yo tengo más fuerza que tú Y te puedo sacar la guata Cabeza y huevo Echa para allá, mamá Hago sordo, hermano Ven acá, hermano Tú eres bull de lo lucido, vea Tú eres bull de lo lucido Rescata, mamá Huevo Echa tú también para allá, hermano Esta gente no me deja disfrutar, señores Yo solamente me quiero fumar un cigarrito tranquilo Echen para allá, hermano Echen para... Mierda Yo solamente me quiero fumar un cigarrito tranquilito Y no puedo, señores Mierda, hermano Llegó el guardia, señores Compadre, por favor Compadre, ayúdame Todo el mundo aquí me quiere caer a golpe Ayúdame, por favor Ayúdame, hermano Echa para allá, cabeza cuadrada, hermano Vamos a tirarte a estos locos para abajo, hermano Echa para allá Rescata tú también, hermano Rescata para la calle Mira, hermano Este loco no está moviendo el culo Mano, tú sí eres falta de respeto, hermano Rescata Para el cuño de su madre Coño, señores Ustedes son bull de los vulgares, señores Uno aquí todo decente Y ustedes vienen con la vulgaridad Ah, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Rescaten, mamá Huevo En la cara, en la cara Ah, bull de lo pasado ustedes Vean, bull de lo pasado Rescaten Rescata, hermano Rescata Por el culo Coño, y todo el tiempo Las mujeres se ponen en contra de nosotros Mierda Mano, esto no se va La mano Párate, mamá Muñeco, mano Que te detonaron en la cara Tú eres bull de lo pasado ¿Verdad, pelón? Rescata, mamá Huevo Coge, coge Coño, eso Coño, mano Pero el muñeco de nosotros Es bull de débil, mano Párate, mamá El muñeco de nosotros Como que no comió nada hoy Para allá, coño Madre Señores Si las mujeres se me ponen en contra de mí No tengo otra opción, señores Rescata Rescata, compadre Mierda, se nos acabó la gente, señores Se nos acabó la gente Se nos acabaron las víctimas Coño, la mano Eh, vale, compadito, mano ¿Cómo estás y tú? Coño, mano Pero estos locos llegan para acá Cáeme a cuñazo, ¿vale? ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el abuso? ¿Cuál es el odio contra mí, señores? ¿Cuál es el odio contra mí? Yo solamente vine para acá a disfrutar Mierda, mano Esto es lo... Echa para allá, ¿vale? Ya veo por qué la gente dice Que los videojuegos son violentos Uno no es el violento Uy, coño Me cago... No, me salí Me cago en el diablo, man Bueno, señores Nos adueñamos de toda esta zona Ahora sí podemos disfrutar tranquilos Sin que nadie nos venga a molestar Nos tomamos otra curdita aquí Ay, qué rico, mano Qué rico Mientras disfrutamos aquí Del paisaje de Nueva York, señores Estamos aquí en Nueva York Disfrutando de nuestro nuevo salón de fiesta, señores Como pueden ver Mierda, mano Aquí tenemos a Benson De un show más, mano Buenísima Toma, chupete Bueno, señores Se nos acabó la felicidad Otra vez volvió la gente En demoniá Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, mano? Tenemos que quedar cuñazo A toda esta gente Ven acá Que el pescado este Se le va a reventar por la cabeza Para allá Rescaten salmón Rescaten salmón Mamá de bicho A la verga, mano Llegaron los pacos Manito, ven acá Ven acá, mamá huevo Uy, mano No, mano Me van a percutar, mano Me van a percutar No, no, no Bueno Uy Y ahora dejamos este lugar Fuera de servicio, mano Como todos los otros lugares A los que hemos pasado Esta vaina fuera de servicio Esta vaina fuera de servicio Eso fuera de servicio No, vale Nosotros somos unos coños de madre, mano A donde llegamos Lo rompemos todos, señores Dejamos en quiebra el lugar No, vale Nosotros somos unas lastras, vale Ahora vámonos para este lugar, mano Aquí como podemos ver A nuestro compadre El Brackpick Metiéndose un puchito ahí Metiéndose un puchito Brackpick Pásame un poquito ahí Pues iba Cuño Nos metimos Ahora, ¿dónde estamos, mano? Bueno, señores Aparecimos aquí En un callejón, señores Vamos a ver si la gente De por aquí Es más amigable Que la anterior, mano ¿Cómo estás, compadrito, mano? Oye, mano Tú también me haces conocido, compadre Tú eres el personaje ese De Carlos Dutti y Walson No, coño, mano Te parece burda, ¿no? Coño, mano Pero te noto como medio gordito, mano Perdita es la forma, compadre Te estás metiendo puro hot dog Y hamburguesa, mano Coño, tienes Tú tienes que mantener la forma, compadre Después Carlos Dutti No te va a volver a llamar Para que colabores con ellos, mano No te va a volver a llamar Porque estás todo gordo, mano Ve la barriga de cerveza Que te salió ahí, mano No, mano Tú estás quebrado definitivamente, mano Pero bueno, mano Como puedo ver Agarraste los caminos del Señor Porque a cada rato Estás juntando las manos ahí Coño, si agarró los caminos del Señor Dígalo ahí, mi compadre Así es, mi compadre Dios plan Coño, pero este compadre, mano Este compadrecito aquí Lujo, mano Este compadre sí le mete las pesas, mano ¿Qué pasó, mano? Tú te estás inyectando, ¿cierto? Ese cuerpo no es normal, mano Habla, claro Que tú te estás envenenando el cuerpo, mano Te estás inyectando Coño, mano Inyectarse es malo, compadre Busca el camino sano ¿Y qué es esta vaina que tienes aquí, mano? La proteína, mano La proteína Pa' ver Coño, mano Pero esta proteína está como rara, mano Tómate un poquito, va, hermano Tómate un poquito Vamos a probar Coño, mano Esta vaina es puro miado, mamá huevo ¿Cómo tú te atreves a darme esa mierda a mí, mamá huevo? Tú me quieres envenenar, ¿ah? Bueno, mano Un coño de madre, hermano Un coño de madre Vamos a darnos coñazo aquí en esta mierda, pues Vamos a darnos coñazo, pues Rescata, pues Rescata Tú viniste pa' acá, Bull de Lucío Con tus musculitos, ¿ah? Ven acá, mamá huevo, sueldo Rescata, ¿ah? Yo también se metes coñazo, mamá huevo Echa pa' allá, echa pa' allá Becerro, mano, becerro Ven a Echa pa' allá tú, mamá Echa pa' allá tú ¿Para dónde vas tú, mamá huevo? ¿Para dónde vas tú? Ven acá, ven acá Por el culo te agarro Ven acá, ven acá Quédate ahí, mano Quédate ahí ¿Quién coño de la madre te dio permiso a ti pa' que te fuera, ah? Mierda, se me va el loco Se me va, se me va Uh, uh No, mamá huevo, se me escapó Echa pa' allá, mano Ah, rescata Se me escapó el coño de madre, vale ¿Qué pasó, mano? Tú también estás pendiente de un bicho, mano Rescata, pipí, mano Rescata, pipí Rescata, miau Tú eres bull de los malotes, ¿cierto, mano? Tú eres bull de los malotes Rescata pa'l hueco, mano Pa' allá tú, coño de madre, tatuado Pa'l hueco, mi compadre Salúdame a Peniguay, mano ¿Qué pasó, mano? ¿Volviste, mano? ¿Volviste? Bueno, volviste en el mejor tiempo Pa'l hueco Coño, mano, ¿qué es esta vaina, pa' ver? ¿Qué es esta vaina? Uh, a ver Mira, le metí un corriente ¿Quieres otro corrientazo, mano? ¿Quieres otro corrientazo? Rescata, mano Coño, mano Tú te has dado cuenta Que la gente el día de hoy Está bull de los violentas, mano Uno no le puede decir nada Porque se ofende, mano No quieren caer a golpe Aquí como puedes ver, mano Tengo un conflicto con estos dos locos, mano Me quieren caer a coñazo Y yo solamente vine a pasear por aquí Y estos locos bull de los que tal Por eso es que le sale tubo A los locos estos, mano Agárrenme el tubo, señores Pa' allá, becerro, mano Pa' allá Uh, coge Coño, Carlos Dutti Ya estoy cansado Coño, Carlos Dutti Ya estoy cansado de caerte a golpe, mano Yo era tu fan, mano Te tenía respeto Pero ahora te tengo respeto Un cuño de madre Rescata, sapo Coquero, mano Coquero Tú también Echa tú también pa' allá, mano Pa'l hueco, mano Pa'l hueco Pa'l hueco Mierda, mano Voldemort Mano, Voldemort Rescata, Voldemort Con la varita mágica Coge, mano Coge por la cabeza, mano Por la cabeza Yo te arreglo la nariz, mano Yo te la arreglo Aquí todo el mundo lleva coñazo, mano Mujer y hombre Igualdad, señores Igualdad Ok, señores Vino Brad Pee, mano El bicho que se estaba fumando un porro allá afuerita, mano Que el cuño de madre no quiso pasar el porro, mano Se lo quería fumar todo él Está aquí y no quiere venir a pegarnos, mano Tú eres bull de lo egoísta Dígalo, mano Te lo quería fumar todo tú Y ni un poquito pa' mí Rescata, sapo Rescata Por egoísta, mano Tú eres bull de lo pichirre, ¿cierto? Rescata, mano Rescata Ven acá, Brad Pee Ven acá, Brad Pee Ven acá Que a ti te vamos a agarrar de loco, mano Echa pa' allá tú, Mr. Bachaco, mano Esto no es contigo Rescata, Brad Pee, mano Rescata Eso, Brad Pee, mano Brad Pee ¡Pam! Tú eres mi nuevo juguete, Brad Pee, mano ¡Pim! Dale, Brad Pee Que tú eres mi Pokémon, mano ¡Pokémon, Brad Pee! Yo te elijo, mano ¡Pelea, Brad Pee! Espale, Brad Pee ¿Para dónde vas tú, mano? ¿Para dónde vas tú? Ah, eso Ven acá Tú eres mío, mano Tú eres mío Poño de su madre Dios, no puede ser, mano Nos sacaron Nos sacaron de la cuestión aquí otra vez ¡Under Construction, mano! Dejamos toda esa vaina allá de baratá Y el Brad Pee ahí otra vez Metiéndose el porro, mano Al loco no le importó Que lo caí a tu vaso Que lo agarré para loco Al pana no le dolió, mano Como pueden ver Ahí está sanito Mano, y aprovecho para decirles aquí Que me vayan a seguir en mi Instagram, mano Recuerden que estoy saludando A toda la gente que me sigue Y comenta una publicación mía en Instagram, mano Así que si te quieres ir saludado Para el próximo video, mano Vaya para mi Instagram Y comenta una foto mía, mano La que a usted más le guste Así que lléguense Ok, señores Ahora sigamos con el último nivel El de los payasos, señores Mira a ver cómo nos hace el loco ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Nosotros no somos bienvenidos, ¿ah? Nosotros no somos bienvenidos, mano Me porto un coño de madre, mano Yo voy para allá adentro Coño de madre Ok, señores Llegamos al nivel Aquí como pueden ver Es una vaina así de parque, mano Aquí hay cualquier cantidad de vainas de diversión, señores Así que vamos a ir probando las cuestiones, mano Y después nos caemos a coñazo con la gente, mano Vamos a probar este, mano Que como podemos ver Tenemos que agarrar las bolas Y tenemos que pegar al botón, señores Y si le pegamos al botón El payaso coño de madre cae para el agua Vamos a darle para ahí ¡Uy! ¡A la primera! ¡Para los tigurones, sapo! ¡Uy! ¡Mierda! Señores, primer auxilio Tenemos aquí un payaso ahogado ¡Mire qué pasó, mano! ¿Qué pasó? Nos quiere caer a golpe el payaso Mira, compadre Usted está cagando afuera del perol, mano Se supone que el juego era así, ¿no? ¿Por qué te metí en el carrecha? Echa para allá, mamá ¡Payaso, vale! Tú si eres el bull de lo pasado Ven acá, ven acá, mano Ven acá Aquí no vale picarse, compadre Aquí no vale picarse Para allá Tú si eres pasado, ¿vale? Coño, mano Ese payaso si era bull de lo pasado, mano ¿Cómo se nos va a enojar, vale? ¿Cómo se nos va a enojar? Se enojó porque le ganábamos Si es bull de lo picado, mano Ok, mi gente El siguiente juego sería este, mano El del martillo con la pinga esta, mano Vamos a intentar llegar a lo más alto posible Para ver, ¿eh? ¡Ping! ¡Uh! Casi, tuvimos casi, mano Otro, 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 mano ¡Pum! ¡Uh! ¡Arra, cabrón! Yo les dije, mano Yo les dije que este loco era flaquito, mano Pero tenía bull de la fuerza Otra vez, mano Otra vez ¡Pum! ¡Ping! Uy, mano Nos dieron un regalo, mano Nos dieron un regalo ¿Qué es esta vaina? Un desodorante Y un encendedor ¿Puede? ¡Uh! Mi loco ¿Quieres ver el premio que me dieron, mano? Rescata, mano Rescata el premio, mano Mi loco ¿Qué te pasó, mano? ¿Te gustó el premio o no, mano? ¿Te gustó? ¡Píllalo, mano! ¡Píllalo, ve! ¡Está bull de lo bueno, mano! Se nos asustó, mano Se nos asustó Bueno, señores Aquí como podemos ver La piñata del fornite, mano ¿Qué pasa si le metemos un cuñazo, mano? ¡Oh! ¡Rescata, mamá guapo! ¡Piñata! ¡Uh! ¡Mierda, mano! La desbaratamos ¡Ah! Nos dio un bate A ver Manito pregunta ¿Por qué las piñatas dan bate con clavo? ¿No le parece un poco peligroso esos regalos, compadre? ¡Ah, manito! ¡Uh! ¡Mierda, mano! ¡Cuidado! Coño, manito, por favor No vuelves a hacer eso, mano Que te puede sacar un ojo ¡Uh! ¡Levántate, mano! ¡Levántate, mano! Mira, mano Dejate la caga aquí con la silla, mano La señora de los perros calientes Se va a molestar Porque le tumbaste aquí la silla Le estás tumbando el negocio Echa pa' allá, mano Tú si eras abusador, mano Te vas con el payaso, mano Pote esa pinga también, mano Que esa vaina es borde lo peligrosa Coño, mano Pero aquí tenemos perro caliente, mano Tenemos perro caliente ¿Qué pasa si nos robamos uno, pa' ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! No, mano Esa vaina estaba borde de chimba, mano No me gustó No me gustó Vamos a arreglarle las sillas aquí A la señora Juana Que vino el mamahuevo gordo ese Y le tumbó toda aquí la cuestión, mano Después los clientes No van a tener en dónde sentarse, ¿vale? Señores, sean conscientes, mano Sean conscientes Si ustedes andan por la calle No estén tumbando las cosas, mano Por favor Ok, señores Seguimos con los jueguitos aquí, mano Aquí como podemos ver Este jueguito es con pistola, mano Tenemos que darle las botellas Y ustedes saben que yo soy borde lo criminal Aquí con las pistolas, mano Así que yo no voy a fallar ni una sola bala Toma Pero sacaban borde rápido las balas, mano No me gusta Coge A la verga Nos ganamos algo ¿Qué nos ganamos, pa' ahí? Nos ganamos un sartén, señores Para el desayuno, mano Para cuando nos hagamos un pancito con huevo ahí Tengamos este sartén ahí Bull de lo criminal por ahí, mano Manito Pilla el premio que me gané, mano Pilla el premio que me gané, ve Visualízalo más de cerca, compadre Visualízalo, mano Visualízalo Eso, mano Visualízalo Coño, mano Yo no quiero pelear contigo, mano No, 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 mano Te lo regalo, mano Toma, te lo regalo, ve Toma, te lo regalo, mano Pero, coño Te lo regalo, mano Te lo regalo Toma, toma, mano Te lo regalo Envidioso, mano Envidioso Te estoy enseñando el regalo Y te me viene a molestar Envidioso, mano Envidioso Toma, te lo regalo, mano Métetelo por el culo, sapo Para que ustedes vean, señores La envidia puede más que todo Carga, mano Vean este tipo que está aquí, mano Está haciendo brujería Mi compadre aquí, mano Comparito ¿Cómo tú puedes hacer eso, mano? Ahí no hay nada, Barley Uh, mano La tecnología, señores Para que ustedes vean Cada día estamos más avanzados Aquí en la cuestión Mi compadre está ahí Sentado en una silla invisible Muy buena, mi compadre Muy buena El problema es que no tengo monedas Para darle, mano Bueno, mano ¿Sabes qué? Un coño de madre Nada, mano Me arreché, mano Me arreché Yo ya no quiero seguir apuntando vos, mano Yo quiero apuntar gente Rescata ¿Qué pasó, mamá? Vagabundo, mano Mamá, vagabundo Ven acá Ven acá, soltos Ven acá Hermanito, no te quieres montar aquí Un ratico en la ruleta, mano Móntate, mano Móntate, coño Pero monto, ¿qué vale? Mano, te tienes que agarrar, mano Cuando yo te tire Te agarras, mano Tírate, agárrate Dale, mano Otra vez, mano Otra vez Agárrate, mano Agárrate Coño, es su madre, mano Pero te tienes que agarrar, vale Coño, mano Te tienes que agarrar, vale Yo no quiero que te malogres, mano Agárrate Coño, es su madre, vale No, mano Tú eres bull de bruto, mano Para allá A ver, mano Está bull de fino aquí La montaña rusa esta, no ¿Qué pasó, mi loco? ¿Te quieres montar, mano? Si quieres, yo te ayudo, mano ¿Tú quieres que yo te ayude a montarte, mano? Tranquilo, mi loco Yo te ayudo, mano Yo te ayudo Espérate que pase otra vez por aquí, mano Dale, mano Prepárate, viene, mano Prepárate Eso, mano Uy, cuidado, mano Cuidado, cuidado Cuidado, mano Cuidado Le rompimos una copia, loco, mano Pero móntate, mano Que no te pudiste montar, vale ¿Para dónde vas tú, vale? Ahí viene otra vez, mano Ahí viene otra vez Agarra, mano Mira a quién tenemos aquí, señores A Fifi, mano A Fifi ¿Cómo estás, Fifi? Dame un beso, Fifi Coño, pero déjate dar beso, pues, Fifi Eso Uy Fifi, vamos a jugar a la pelota Yo la tiro y tú la buscas Anda a buscarla, Fifi Fifi La pelota, Fifi La pelota Coño, señores Ni nuestro perro nos quiere hacer caso, eh ¿Será que tiene hambre, Fifi, mano? ¿Será que tiene hambre, Fifi? Fifi, ¿tienes hambrita? Yo te puedo hacer un perro caliente aquí, mano Ven acá, Fifi, ven acá Que seguramente tienes hambre Coño, Fifi Esa pose, Fifi Coño, Fifita Que subo, Fifita Coño, Fifita Que subo Coño, párate, vale Párate, vale Párate Bueno, señores Se nos desmayó, Fifi A falta de comida Se nos desmayó Coño, pero párate Ahí, vale Que nos van a regañar Toma, come, come Come, Fifi, come, come Ven acá, Fifi No vale, Fifi No, mano Fifi se curció, mano Vamos a ponerlo aquí en la mesa, mano Vamos a ver qué tiene, mano Te duele la barriga, Fifi Te duele la barriga ¿Qué te duele? Te duelen las patas No vale, Fifi Bueno, señores De tanto jugar aquí en el parque Me ha dado hambre, señores Vamos a pedir una hamburguesita por aquí Vamos a pedir una hamburguesita por aquí Para seguir con la cuestión, mano Para seguir disfrutando Eh, buena ¿Quién atiende aquí? ¿Quién atiende aquí? Quiero una hamburguesita de pollo Sin cebolla y sin mostaza, por favor Coño, pero nadie atiende aquí, vale Nadie atiende aquí en esta cuestión Señora, usted es la que atiende aquí este puestico, ah Tengo gol de hambre, señora, por favor Coño, pero no me ignore, vale No me ignore No vale, en este juego todo el mundo nos jodía, mano En este juego todo el mundo nos jodía, mano Por eso es que yo me molesto, mano Por eso es que yo me molesto Por eso es que yo me molesto Y los caigo a coñazo a todo el mundo, mano Señora, necesito que me haga caso, señora Hágame caso, señora Por favor ¿Qué pasó, gordo? ¿Tú otra vez, mano? Toma, chancletazo, mamá huevo Toma, chancletazo Coge Coge Coge, coge Mi loco, ¿cómo estás tú? Chancleta Tú, mamá huevo, brujo Chancleta Aquí todo el mundo va a llevar chancletazo, mano Aquí todo el mundo va a llevar chancletazo Bájate de esa pinga, mano Bájate de esa pinga Eso, mano, así te quiero agarrar Toma, chancletazo Manito, a ti nunca te metí un martillazo Rescata Tú, menor, rescata también Todo el mundo rescata, mamá Fundía plomo el gordo Rescata, gordo, rescata Rescata plomo por el culo Ven acá, gordo Toma, chupeta Nos echamos a todo el mundo, señores Este parque ahora es de nosotros, mi gente Este parque ahora es de nosotros Pa' allá, payaso Cuño de madre Te robamos el local Ven acá Oh, Dios Listo Acabamos con el parque, compadre Acabamos con el parque Ahí le demostramos al mamá huevo payaso Ese quién es el que manda en la cuestión esta Ahí pa' que tú veas Quién cuño de la madre Es el que lleva la batuta en este juego, mano Ah, Dios Quede cansado, mano Quede cansado, weón Me cansé de estar cayendo a cuñazo a la gente, mano Me cansé de tanta violencia Y tanto golpe La verdad es que esta vaina se cansa, mano Porque prácticamente tú tienes que hacer los movimientos Y esas cuestiones Y bueno Uno queda totalmente agotado en esa mierda Pero bueno, mano Yo pienso que es mejor que vayamos dando este beta hasta aquí, mano Ahí estuvimos un rato cayéndonos a cuñazo con la gente Nos bebimos unas cuantas cervecitas por ahí Pa' quedarnos un poquito rascados Y bueno Se disfrutó, señores Se disfrutó Así que espero que les haya gustado el video, mano Que se suscriban Que le den like, mano También recuerden seguirme en mis redes sociales Como arroba notcausa en Instagram Y notcausa en Facebook, mano Ahí estamos en todos lados Y recuerda que si te quieres ir saludado Pa' el próximo video Lo único que tienes que hacer, mano Es seguirme en mi Instagram Y comentar mi última publicación, mano Así que lleguesa pa' el Instagram, mano Y me sigue, mano Y pa' que esté claro, mano Pa' que salga pa' la próxima Así que bueno, mano Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha